Bien, estoy atento. ¡Eh, estamos en vivo! Vale, y se ha ido Bryce. Bueno, ahora se conecta Bryce, que como veis está bastante... Estamos teniendo problemas en directo. Sí, pequeños problemas en directo, pero ahora mismo estamos con el protagonista, o sea que no preocuparse que ha sido un pequeño... Escríbele para Bryce. O lo que sea, que falta Bryce, básicamente. Y sin Bryce creo que el directo no tiene mucho sentido. No obstante, estas semanas estaremos haciendo... Podemos enseñar nosotros el trabajo de Bryce, de hecho. Y hablar sobre él. Estaremos haciendo algún directo más, hablando sobre documentalismo, sobre fotoperiodismo y demás, en relación a nuestro curso. Voy a enviarle a Bryce otra vez que se conecte, ¿vale? Sí, porque, a ver, estaría un poco feo hablar del trabajo de Bryce y tenerlo aquí silenciado y que él no pueda hablar. Pero bueno, como ha dicho Dani, empezamos con esta serie de directos, así lo voy contando mientras vais entrando. Bueno, esta serie de directos que hacemos con la escuela Mixtos desde la agencia Vórtice Foto. Y lo hacemos como cada año para arrancar nuestro máster de experta en reportaje documental. En lo que se conecta Bryce y en lo que vais entrando vosotros, que ya veo que va yendo por aquí gente. Muy buenas, Jordi. Os voy a enseñar un poco el curso que presentamos. Y así ya, en cuanto llegue Bryce, nos ponemos directamente a hablar con él y a hablar sobre su trabajo. El curso de experta en reportaje documental es un curso que vamos a empezar el próximo 9 de marzo. Lo vamos a realizar durante 9 meses, más o menos, aunque después siempre se nos va la mano y ampliamos. Yo supongo que llegaremos hasta diciembre, más o menos, es donde estarán terminados los proyectos. El curso que hacemos, como todos los cursos que solemos realizar, son eminentemente prácticos. Básicamente, nosotros desde la agencia Vórtice lo que realizamos es un acompañamiento por todas las fases de un proceso, de un reportaje de fotografía documental. Y estamos con vosotros desde la preproducción del mismo, desde la selección de la temática, desde la investigación, hasta que el trabajo esté completamente terminado y listo para empezar a difundir, para empezar a mandar a medios de comunicación, a festivales de fotografía, a salas de exposición, etc. Además, este curso no lo hacemos solo nosotros, sino que tenemos a algunos de los mejores profesionales del sector a nuestro lado. De hecho, nosotros siempre decimos que aquí están los mejores o de los mejores fotoperiodistas de España y nosotros. Tenemos a gente como a Javier Corso, a Guillem Trius, ambos de la agencia Vox Stories, a Diego Ibarra, a Ezel Bonet, Lisa Arango, Vitor Neves, Alicia Petrasova, Daniel Belinchón, José Luis Carrillo y Ana Palacios. Y además, este año contamos con tres novedades, con Edu Ponce, de la agencia Ruido Foto, con Judith Pratt y con César Dezuli, que se embarcan también en este pedazo de curso. Bueno, como digo, en el curso, básicamente, nuestro objetivo es ayudaros a que realicéis vuestro propio proyecto, en vuestro propio reportaje de fotografía documental y que después lo podáis difundir con éxito también, a nuestro lado, con nuestro acompañamiento constante. Claro, la clave aquí es un poquito que, desde una idea que podáis tener, pues se vayan cimentando todas las fases y dedicándole el tiempo necesario, ¿no?, para que se vaya construyendo y se pueda entender bien el procedimiento para que luego eso tenga una salida. No nos quedemos exclusivamente solo con realizar el proyecto y ya está, sino que sea, tenga una salida, tenga una proyección y luego que le saquemos una rentabilidad al mismo. Exacto, porque al final, en estos proyectos, o al menos la forma en la que nosotros lo enfocamos, esto es un curso profesionalizante para gente que quiere empezar, por lo menos, a dedicarse a esto del reportaje documental y es fundamental, al igual que hacer un buen proyecto, el poder rentabilizarlo, el poder aprender a ganar dinero de los mismos, porque si no, al final, esto no es viable. La fotografía documental es una profesión como cualquier otra y tenemos que poder vivir de ella y tenemos que dignificarla también nosotros como fotógrafas y como fotógrafos. Además que aquí no solo hablamos, sí que el elemento principal es la fotografía, pero bueno, hablamos y introducimos otro tipo de facetas, que son importantes en el desarrollo de proyectos y que hay que ir empezando a incluir, como puede ser el vídeo, como puede ser otro tipo de elementos que nos ayuden a construir un mejor proyecto y hacerlo llegar a más gente y a más espacios. Exacto. Dicho esto, yo os dejo por aquí, por el chat, el enlace y tenemos por aquí ya a nuestro invitado de hoy. Sí, ahora es Lorenzo. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Solucionados ya los problemas del directo? Bueno, ahí estamos. Son las cosas del directo. Eso es. Bueno, que se apunte todo el mundo, yo me apuntaba también. Sobre todo esa parte de la rentabilidad me sonó muy interesante. También es algo más complejo muchas veces, ¿no? Sí, sí, aquí... Yo creo que nos dará tiempo incluso hoy a hablar de esas cosillas también, pero, joder, es que es importante, que parece que muchas veces nos metemos en los proyectos, sobre todo los de corte más personal, por amor al arte y porque nos gusta mucho esto, y dices, bueno, sí, joder, o sea, me puede gustar mi trabajo, me puede gustar lo que hago, pero es que también tengo que llenar la nevera. Claro. Y el tiempo que no le dedique a aquello que me está gustando y que documento y profundizo, pues lo tengo que dedicar a otras cosas y el ir alternando, al final eso repercute. Entonces, es importante encontrar ese equilibrio. Sí, a veces somos como muy frikis de lo nuestro, ¿no? Le metemos demasiada energía y algo obsesionados y al final, pues, es eso. Hay que vivir de ello, sacarle rentabilidad y los mecanismos muchas veces no son fáciles. O sea, que muy interesante. Bueno, pues, nada, hoy estamos aquí también para ver tu curro, tío, para hablar contigo y que tú hables, sobre todo, para quien, bueno, no conozca a Bryce. Bryce, fotoperiodista, lleva muchos años en esto, desde 2010, me parece, lleva en la agencia, colaborando con la agencia EFE, con el periódico de Faro de Vigo, ha colaborado y trabajado y publicado, ¿no?, con el país, Guardian, La Vanguardia, Público, La Marea, un montón de medios. Y luego también con ONGs, ¿no?, como Worldwide Foundation, Cruz Roja, Greenpeace. Además de todo esto, ha tenido trabajos que han sido expuestos por un montón de países en todo el mundo, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos, Portugal. Y luego ha sido también ganador y finalista de un montón de premios, premios de la set de periodismo en 2021, el Luis Casado, que además fue hace poquito, ¿no?, que la ceremonia, ¿puede ser? Sí, 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 se fue hace poquito, sí, el premio se recogió, por nada, la semana pasada. Pero bueno, da igual, o sea, déjate, al final todo eso que estás contando es producto de que ya... Sí, sí, no es de premios, que ya se los llevan todos. No, 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 pero... A Galicia. Pero quiero que eso es una cuestión de edad incluso, ¿no?, cuanta más edad, pues más historias, ¿no? Sí, hombre, la acumulación de curro al final termina llegando tal, pero que eso no quita que tu curro también se vea reflejado, lo que hablábamos de rentabilizar, esto también ayuda a rentabilizar, en cierta medida. Sí, algunos sí, otros no, y algunos que son bastante prestigiosos no te dan un duro, pero bueno, eso ya podríamos tener otra charla un día. Eso es verdad, eso es verdad. Nada, aquí estamos en familia, esto no se ve después en ningún lado, ni queda registro. Pero esto podemos aquí rajar de quien queramos, que seguro que no nos comprometen. Pues estamos en casa. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de soltarse mucho, pero sí, sí, lo de los premios es curioso muchas veces, ¿no? Sí, hay algunos que pueden ser relevantes o interesantes en cuanto a la repercusión que te pueden dar que la que te sirve realmente a ti, ¿no?, en el día a día. Y hablando de todo esto, ¿en qué estás? Yo, antes de que empecemos, voy a decir una cosita, simplemente, esta conversación que estamos teniendo con Bryce, la tenemos online, hay gente que ya está por aquí conectada, por aquí detrás, tenemos a varias personas, hola Jordi, hola Carlos, que estáis por ahí. Veo que ya somos unos cuantos, así que lo que os animo también, si queréis, es a que participéis. Nosotros estamos aquí leyendo el chat, vamos a estar aquí hablando con Bryce, pero cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosita que queráis aportar o que le queráis preguntar a Bryce, por favor, hacedlo por el chat y uníos a esta conversación, echaros una cerveza, un café, lo que queráis, y al final esto es una charla distendida y estamos encantados de que nos acompañéis. Joder, tenemos gente hasta de México, de México, por aquí, viéndonos hoy. Aquí tengo yo, Fabián. Muy buenas, ahí. Ah, venga, qué bien. Nada, por lo que te iba a decir, me dijiste, me preguntaste a qué estamos. Sí, y es lo que te comentaba al principio, antes de que se conectara la gente, estamos siempre a 20.000 historias, y por ejemplo de los premios sí que está bien muchas veces porque es un reconocimiento a tu trabajo y te reafirma un poco que lo estás haciendo bien, digamos, porque hay jurados muy prestigiosos y todo eso, o sea, está bien, pero yo si pudiera realmente dedicarme a hacer fotos y no tener que presentarme historias ni eso, ni tener que hacer papeleo ni burocracias, al final estamos un 5% o 10% del tiempo con suerte fotografiando y el resto todo son gestiones, por ejemplo, para presentarte a un premio a veces que no sé cuánto tiempo te lleva a darte las bases, preparar el material, hacer una edición gráfica, es laborioso también ese aspecto, y bueno, a lo que ando, pues ando con varios proyectos, sobre todo estoy dándole forma junto con un compañero periodista a un tema sobre el rural relacionado con la despoblación, estamos haciendo un trabajo así documental de largo recorrido también a nivel periodístico y dándole forma y sobre todo buscando la rentabilidad, la palabra mágica, estamos en ese momento de sentarse a preparar presupuestos, de ver los mecanismos para financiarlo, para poder trabajar con comodidad y todo eso, lo queremos hacer durante todo este año, ya lo hemos comenzado, pero hemos ido ahí un poco, bueno, lo que comentabas, a pecho descubierto y intentando compaginar con otras historias y con nuestros propios recursos, pero ahora pues queremos seguir y seguir en condiciones dignas y vamos a trabajarlo pues eso, durante 2023 e incluso parte de 2024, y tenemos intención de eso, de ir publicando a lo mejor hacia finales de año pequeñas píldoras o bueno, espero que lo vayáis viendo, o sea, espero que lo vayáis viendo. Eso seguro, pero precisamente lo que dices, ¿no? Es con desarrollos tan largos es que es súper necesario o que entren colaboradores, patrocinadores, de alguna manera que te vayan cubriendo esos gastos que se van generando o que obviamente pues se lleguen a ciertos acuerdos para pues yo que sé, pues una exposición, una presentación de lo que sea, pero que se vaya adelantando de alguna manera ese dinero porque claro, entre medias, si no, hay que parar para hacer el curro que te da de comer y por tanto te quita el tiempo y romper ritmos de trabajo a veces también dificulta los desarrollos. Exacto, yo lo que hago mucho, lo que intento hacer mucho es precisamente compaginar mi trabajo diario con proyectos a largo plazo, ¿no? Y bueno, los que os quiero mostrar precisamente se han producido así, que son el trabajo de la pandemia del coronavirus y el tema de los incendios forestales, son trabajos a largo plazo, el de la pandemia pues creo que tiene como un año y medio, o sea, la producción es de un año y medio, ¿no? 2020, bueno, si queda hasta 2021, no sé exactamente hasta qué mes y después el de incendios forestales pues ya son más de 10 años incluso, ¿no?, documentando incendios forestales y es en base a vivir en una zona concreta, lo que le llamo yo fotoperiodismo, fotodocumentalismo, kilómetro cero, ¿no? Que al final pues está siendo un entorno, es más local, pero es un tema que trasciende un poco también las fronteras, aunque sea de una tipología concreta como los incendios, o en este caso la pandemia, que era un problema a nivel global, pues digamos que sirve documentarlo desde cualquier lugar. Entonces, bueno, yo hago mucho eso también, ¿no? Intentar compaginar ambas cosas, pero cada vez más sí que me apetece ese otro tipo de proyectos más personales, más a largo plazo y más alejado de ese día a día, ¿no? Entonces, bueno. Pero está muy bien eso que dices, es muy importante el tema de, joder, darse cuenta que lo local puede ser internacional dependiendo de dónde lo saques, ¿no? Y que muchas veces esas temáticas que a veces cuando empezamos, ¿no? Pensamos, guau, es que este tema no sé dónde, que está súper lejos y hay un montón de temas súper relevantes e importantes. La clave es saber profundizar, tener, al final, si tienes un entorno cercano, tienes más confianza, lo controlas más, puedes entrar mejor en ello y generar un, no sé, una forma de acceder a él que otra persona igual no podría. Sí, me apetece mucho hablar ahora después de ese documentalismo kilómetro cero porque me parece fundamental. Pero, bueno, antes de eso, nos deja por aquí, Carlos, esta pregunta de cómo escoges los temas que pueda interesar. Bueno, a nivel de agencia y de prensa diaria y tal, pues, claro, tienes que estar medianamente informado y saber un poco, pues, por dónde se mueve la actualidad para saber lo que puede interesar a la hora de la venta. Y después, claro, también a nivel personal lo que te interesa a ti. Tú te focalizas más o yo, claro, intento focalizarme más, supongo que todo el mundo, en esos temas en los que estás interesado, ¿no? Que en mi caso, pues, son los relacionados con temáticas medioambientales, humanitarias, todo ese tipo de historias. No, si yo tengo que hacer algún tema de estos para la agencia, para el periódico, lo que sea, e intento quedarme más tiempo. Si a lo mejor es un tema, digamos, político, una rueda de prensa o alguna historia de estas que a mí no me interesa en absoluto, pues, cuanto antes lo solucione, antes acabo y antes me voy para mi casa. Claro, es un poco, esa es la idea, ¿no? Intentar, pues, compaginar, pues, lo que es de interés social, digamos, ¿no? O que interesa a los medios de comunicación con lo que te interesa a ti, ¿no? Pero hilando precisamente esto con lo del audiovisual que ahora nos mostrarás, también has trabajado un poco eso, ¿no? Que ocurre un hecho o un acontecimiento y eso te lleva a cubrir para agencia, ¿no? Pero entiendo que luego tú ves que ahí se puede profundizar de alguna manera más y así es, entiendo que es como has ido trabajando, por ejemplo, todos estos años lo de tierra quemada, ¿no? O como mencionabas, lo de la pandemia, que al extenderse tienes más margen de tiempo, ¿no? Para encontrar pequeñas historias o detalles que te pueden interesar más a ti y luego ver cómo plasmarlos, ¿no? Sí, a ver, lo bueno de trabajar también en una agencia y en un periódico que a veces tienes acceso a historias que en muchas ocasiones es mérito de los periodistas, ¿no? Que ellos buscan las historias y entonces las trabajas con ellos, eso hay que reconocerlo, obviamente, y llegas a, pues, a historias, a perfiles de gente que de otra manera no llegarías, ¿no? Entonces, si puedes profundizar más, lo haces. El tema de la pandemia, por ejemplo, eso también fue mucho de iniciativa personal porque, bueno, eran momentos, esto parece ya que queda como muy lejano, pero fue hace dos días, ¿no? Y era como, pues, no había trabajo en realidad, ¿no? Lo que hablamos de, pues, de que había que buscarse las lentejas, había que salir a la calle a trabajar, había que mirar, pues, todo se paralizó, se paralizó el mundo. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo ahí fui muy pesado y fue muy enriquecedor porque por primera vez yo gestioné mucho los temas, ¿no? Y gestioné, pues, el acceso a residencias de mayores, gestioné el acceso a hospitales y eran momentos muy complejos, ¿no? Para tener ese tipo de imágenes y yo fui un poquito pesado ahí. Y, bueno, al final, pues, también contactos que vas haciendo a lo largo de los años, gente que vas conociendo que te abre las puertas, en determinados momentos eso es importante también, ese tipo de accesos, ¿no? Al final, muchas veces, llegar a determinada fotografía o a determinado tema es el acceso que consigues y eso es el gran mérito. Y eso a veces se trabaja, yo me acuerdo en la pandemia, estaba aquí delante del ordenador y a lo mejor toda la mañana entera con llamadas, con no sé qué, dándole vueltas, hostia, estaría bien entrar ahí en este otro lado. Claro, ahora ya tenemos esto, estaría bien buscar esto otro. Pero era yo solo, ¿sabes? Produciendo, era como dándole vueltas todos los días. Hostia, tengo que hacer esto, esto otro. Y eran momentos complicados. A mí eso me parece súper importante. Y si bien es lo que dices en algunos casos, ¿no? Que al final muchas veces hacemos temas porque nos llega el encargo de prensa, tal, y es el periodista el que te gestiona el acceso directamente. Pero cuando te embarcas en un reportaje de largo recorrido, de que tú te lo guisas, tú te lo comes y tal, ahí el que tiene que gestionar todo eres tú, entre otras cosas los accesos. Y eso es una cosa que nosotros también incluso lo valoramos, ¿no? A la hora de elegir un tema. O sea, hay temáticas que nos pueden interesar, pero al final también tienes que valorar, bueno, cuánto me va a conseguir encontrar el acceso para cubrir esta temática o no. Al final son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar. Es tedioso, es tedioso. Es un tema, pero también cuando lo consigues es muy gratificante. Yo, por ejemplo, en la pandemia, cuando entré en una residencia de mayores, en plena pandemia al final, que tenía una planta con aislados por coronavirus y todo, yo cuando entré allí me daba cuenta de que estaba en un lugar importante en ese momento. Y dices, joder, llevo su tiempo y su trabajo y su esfuerzo, pero también cuando lo consigues es gratificante, porque hubo muy pocos casos de esos, ¿no? En España. Sí, no, además se vio, ¿no? Porque una de las fotos que tú hiciste es esta de esta señora mayor, ¿no? Que sale rodeada con un montón de médicos, con los EPIs y todo esto, que tuvo mucho alcance en ese sentido. Y al final, para llegar a esa foto, es todo ese trabajo que no se ve muchas veces, ¿no? Toda esa parte de preparación, de llamadas. No, y para llegar a ese tipo de fotos hay otra cosa que es, bueno, eso es una casualidad también. Y después está la historia de que cuando permaneces en el mismo lugar, bastante tiempo pasan cosas. También estamos muy acostumbrados en prensa, que es ir, resolvemos y nos vamos. Como decía yo ahora de la rueda de prensa, pero incluso en una rueda de prensa a lo mejor te vas e imagínate que, yo qué sé, que va uno del público y le pega un puñetazo al político que está hablando y te lo has perdido, ¿sabes? Nunca me ha pasado, pero puede pasar. Y me refiero, cuando estás en un lugar, pasan cosas, pueden pasar cosas, ¿no? Propias de la rutina ya, que vas comprendiendo la rutina del lugar y tú te puedes anticipar también y después también te sorprende, ¿no? Como el caso este del cumpleaños, que yo no lo sabía y además era justo cuando me iba a marchar y me avisaron de eso. Entonces, bueno, se va por la vida, ¿sabes? Va marchando, van pasando cosas y si permaneces ahí, pues te las encuentras, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno del documentalismo, sobre todo que estás ahí bastante tiempo detrás de las cosas. Pero bueno, estamos enrollando bastante por lo que veo, llevamos ya 22 minutos. Nada, dale, pon el audiovisual si quieres para... Aquí, si alguien se aburre que lo diga, creo que vas a tener que compartir pantalla otra vez. A ver, compartir pantalla... Y, por ejemplo, si quiero mostrar unas fotos... No, porque quería mostrar antes estas del carnaval, del entroido. Vale. Porque... Vale, ve buscándolas si quieres, comparte y creo que te puede dar luego acceso, Pablo. Mira, mientras tanto nos dicen ahí qué tanto es ir a buscar, encontrar o ir por los encargos de agencia al resultado de sus fotos. Bueno, un poco supongo que lo que decías antes, ¿no? Una cosa es los temas que a ti te interesen, ¿no? De esto me interesa y, por tanto, voy, lo busco y veo cómo lo monto. Si lo monto yo, si necesito más gente o cómo organizar. Yo trae lo que pide, ¿no? A veces agencia que pide directamente o tú propones porque sabes que está en la actualidad y vas mandando algo de material con respecto a algo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, es mezclar ambas cosas. ¿Estáis viendo la pantalla? Perdón. Tengo aquí, pero estás compartiendo tu pantalla entera. Es que no he encontrado otra manera, pero bueno, se ve así. A ver, ¿puedes poner el vídeo? ¿Lo tienes puesto? No, primero que... No, no, las fotos antes. Ah, las fotos. Estas son rápidas. ¿Tienes puestas las fotos ya? Sí, no la veis. No, es que estoy viendo aquí la pantalla nuestra. Igual, a la hora de compartir, creo que si tienes abiertas las fotos puedes compartir directamente las fotos en vez de la pantalla, me parece. A ver si encuentro la manera. Si no, pasamos al vídeo. Porque quería mostraros esta del entroido. Sí. Rápidamente, para que las vea la gente. Ahora tampoco. No, espérate, a ver. Deja de compartir un segundo. Que estas cosas del entroido son cosas que hablábamos antes, ¿no? De lo importante, de lo local. Muchas veces. Que puede ser relevante o interesante para un... Ya no solo un público, sino en general que es una realidad que no se conoce fuera de ese entorno tan localista y que al final es tradición, es cultura, ¿no? Es parte de la identidad de las historias que vivimos y que vemos cerca y que puede ser muy relevante en otros espacios. Incluso encontrar vínculos. Sí. Al final también yo... No, no estás compartiendo. Te tienes que dar otra vez. Al fin. A mí me resuena también un poco en relación a lo que preguntaba Zaid antes que era en cuanto a los encargos de agencia, de prensa y lo que son los proyectos más personales, más en profundidad, que al final es un poco lo que se dice siempre, ¿no? De la fotografía que llena la nevera y la fotografía que llena el alma, ¿no? O sea, al final muchas veces cuando hacemos encargos de prensa, de agencia y tal, o sea, lo que estás haciendo es llenar la nevera y estás trabajando y ganando dinero y después cuando te animas a hacer proyectos más personales, más en profundidad, a los que les vas a dedicar más tiempo, pues ahí ya estás haciendo otro tipo de fotografía, la implicación es otra y el tiempo también que se le destina es otro. Al final, cuando tienes un encargo de una agencia, normalmente el tiempo que le puedes dedicar no te permite profundizar todo lo que nos gustaría sobre las temáticas y cuando nos implicamos en un proyecto ya de forma personal, de largo recorrido, ahí ya sí que es cuando puedes demostrar un poco la implicación y la profundidad con la temática. Completamente de acuerdo. No logro compartir las fotos. Vais a tener que venir a Galicia, a Orensi, y el entro, y de por qué no. Voy a pasar al vídeo mejor. No sé por qué, pero no he logrado. No sé, o sea, le has dado, es que ya no me sale la pantallita aquí abajo de presentar. No sé si le tienes que dar a presentar otra vez. Da igual que si no nos liamos. Paso el multimedia de la pandemia. Vale. Vale, pero es que le tienes que dar igualmente. Yo no lo tengo aquí. Sí, sí, ahora va. A ver, esto creo que lo hicimos antes. Ahora sí. Este, perfecto. Pues nada. Es extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus es un instrumento que igual es uno que Ditá durante los próximos 15 días. Laüllura No, 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 no. ...de microbiología, de medicina interna e infecciosos y del Plan Nacional de las Unidades de Cuidados y Pachinos. Por supuesto, para conocer cómo está la situación, con cada una de ellas, pero también para conocer sus opiniones. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. José Bautista es un crack, es un crack. Trabaja muy bien. A mí me gusta mucho trabajar en equipo también y la edición gráfica y, bueno, he visto que ha estado Rafa Badía también hace poco, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta también currar con él y con José Bautista y, bueno, al final en equipo las cosas salen mejor si te rodeas de gente profesional y todo eso. Claro, al final te puedes centrar tú en la parte que más puedes, no sé, darle más fuerza o lo que sea y dejas totalmente, sabes que X persona se dedica al sonido o se dedica a la construcción de montaje, más que la narrativa en sí, sino el montaje o lo que sea. Y eso libera muchísimo también para estar más atento, ¿no? A encontrar mejores, bien sea hacer mejores fotos, dedicarle más tiempo a producción, lo que sea, ¿no? En ese sentido. Exacto. A mí me encanta el tema este de, pues, de delegar y de trabajar en equipo y de construir al final, pues, tres cabezas, piensa mejor que una y siempre salen mucho mejor las cosas. Y un poco es también el tema del colectivo hoyo, ¿no? Que llevamos un tiempillo con él, pues, es un poco lo mismo. También diferentes perfiles, aunque hay bastantes dentro de la fotografía, pues, es el mismo sentido, ¿no? De hacer una visión más amplia de las cosas y todo eso. Yo creo que es muy enriquecedor y en los momentos actuales, eso que hablamos, ¿no? A lo mejor que la precariedad imperante y todo eso, la manera de construir y de hacer fuerza, muchas veces es de forma colectiva, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza y entonces, pues, al final... Además, sois unos cuantos en el colectivo. ¿Por qué decidisteis montar el colectivo? ¿Que sois ocho personas? Pues, ahora no me preguntes eso porque las tendría que contar. Claro, porque había una persona que se ha ido... Bueno, pero que venís, además, de un poco de, aunque sea todo hacia lo mismo, pero que tenéis gestores culturales, sois fotógrafos, tenéis un poco amplitud, ¿no?, de perfil. Sí, el tema es un poco eso, ¿no?, unificar, pues, miradas y al final en fotografía documental también eso te proporciona una visión más amplia, ¿no?, más acorde con la realidad. Tú si tratas, pues, incluso la misma temática con diferentes miradas, eso forma un lenguaje, una narrativa mucho más completa, ¿no? Y después tenemos el apartado de la gestión cultural, que, bueno, que es el que para mí es fundamental, ¿no?, que es el que nos ayuda precisamente a buscar esas vías de financiación, de oportunidades, de becas y tal, los recursos para producir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que vamos poquito a poco, pero muy contentos porque, bueno, nuestra corta etapa de vida, pues, tenemos así como varias cosillas en marcha ya y, bueno, estamos viendo bastante bien las cosas, pero, bueno, estos proyectos son a largo plazo también y hay que ir construyendo, pues, eso, con calma y, pero, bueno, muy contentos porque al final, pues, también es un grupo de amigos, ¿no?, hay una afinidad personal. Yo creo que para construir este tipo de proyectos también tiene que haber, pues, eso, ¿no?, más allá de lo profesional, algo ahí, ¿no?, que te une de manera personal, ¿no?, o por lo menos intentar llevarse bien, que en este mundillo, además, ya sabemos que este tipo de historias son complejas, ¿no?, que muchas de ellas acaban mal y, bueno, a ver si lo nuestro dura, por lo menos, a ver. Yo con Dani parece que hay muy buen rollo, pero después, cuando estamos fuera de los directos no nos hablamos. Pero vosotros ya llevamos bastante tiempo, ¿no?, ¿cuánto lleváis? Yo, más que con cualquier novia. A ver, oficialmente yo no sé el tiempo que llevo ahora mismo. Nos casamos en el 2019 o así, 2020. Sí, por ahí, ¿no?, que fue cuando entré con lo de Fukushima yo y luego a partir de ahí ya... No, no, pero tú con Fukushima entraste antes porque estaba yo en Tailandia, o sea, que yo creo que con Fukushima desde 2018 o algo así. Ah, bueno, pues puede ser, sí, porque luego es eso, ¿verdad? Al final yo entré para una tutorización realmente. O sea, que, y eso llevó a que, bueno, que al final es como hacen falta manos, hacen falta cabezas, nos podemos ir, lo que tú comentabas, ¿no? Que cada cual se puede ir cubriendo en más cosas y saber delegar y poder delegar en alguien que te ayuda en todo a crecer, que te empuja a seguir mejorando. Y eso siempre es bueno. Lo importante que dices también de que dos cabezas o siete cabezas piensan siempre mejor que una, tío, y lo importante que es también al final sentirse un poco acompañado en este curro, ¿no? Y el poder, joder, generar equipo y a mí eso me da la puta vida. O sea, no es lo mismo meterte en un proyecto tú solo y yo me lo guiso y yo me lo como que decir, bueno, pues tengo aquí a un equipo detrás que me va a echar un cable y tal. Aunque después el que tenga que tirar del proyecto soy yo, ¿no? Pero, joder, todo lo que te aporta a la gente que te rodea, eso es fundamental para mí al menos. Sí, porque al final es un tema que se retroalimenta, ¿no? Al final tú aportas pero también recibes y al final la evolución es para todo el mundo el aprendizaje, que eso es lo importante también, que es lo que yo veo en hoy, ¿no? Al final compartir las opiniones, lo que sabe cada uno, pues la visión de cada uno, eso complementa la visión global y al final a título personal pues también te enriquece muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que por un lado es una fortaleza grande a nivel colectivo pero incluso a nivel personal ya hablando de forma egoísta también te fortalece, ¿no? O sea, eso es lo bonito, es lo importante, ¿no? Compartir y yo creo que esos momentos que la profesión, bueno, esto llevamos diciéndolo muchos años, pero es que ahora con lo de la inteligencia artificial y tal, bueno, digamos que lo nuestro aún requiere de credibilidad, ¿no? De cierta credibilidad, entonces, bueno, esperemos que ni tan mal, pero yo el tema publicitario, por ejemplo, y todo eso con la inteligencia artificial, yo no sé cómo va a ser, pero esto ha llegado para dilapidarlo todo ya, ¿sabes? Sí, pero bueno, yo siempre soy de la opinión en el sentido de que al final eso es una herramienta, al final depende de cómo se use y lo que estabas comentando tú, ¿no? De, yo qué sé, de la honestidad en el trabajo y lo que conlleva. Yo creo que en ese caso de todas las inteligencias artificiales y demás no se van a poder meter en la casa de X persona, lo que tú estabas diciendo, ¿no? De un entorno súper rural igual, muy localista, muy tal, ahí es el generar tú la confianza para que te abran la puerta y que te cuenten su vida. Y eso pasa por hacerlo de forma un poco más tradicional, llamémoslo como sea, ¿no? General confianza. No, está claro que para lo nuestro no debería afectar, porque lo que digo, además hay una, tiene que haber una veracidad detrás, ¿no? O sea, lo que es el fotoperiodismo, el documentalismo y todo esto, pues ahí no debería llegar la historia. Pero yo ya he visto incluso, salió una noticia precisamente de un concurso que ya lo había ganado un fotógrafo con una foto hecha por inteligencia artificial. O sea, no, que ya se la había colado. Bueno, no sé, hay muchas historias ya de estas. O sea que, bueno, en fin, va a ser curiosa la evolución. Eso, desde luego. Sí, estaremos ahí para verla, pero bueno, o sea, al final es lo que decimos, ¿no? Que yo, y a ver, esto, teniendo en cuenta que estamos haciendo un directo para promocionar un curso de fotografía, va a quedar un poco feo, pero es que como lo digo siempre, a mí es que en verdad la foto me da igual. Es todo lo que hay. No importa, es la historia, es el primero, de forma personal, el tener el acceso a las historias y el poder verlo yo y el poder estar ahí y después el poder contar las historias, ¿no? Y al final eso yo creo que no hay inteligencia artificial que pueda contarlo de la misma manera o que pueda tener esos accesos. Podrán acercarse, pero yo creo que nunca va a ser lo mismo. No, no, estamos de acuerdo porque yo siempre lo digo y a mí una de las cosas que más me interesa y al final para mí esta profesión nace desde un punto de vista egoísta y es el proceso fotográfico. A mí muchas veces, claro que el fin importa, claro que la foto importa, además es como que estamos la foto, la foto, ¿no? Sí. Hay que conseguir la foto y te metes la foto aquí, hostias, es algo obsesivo, ¿no? Pero el proceso para mí es lo más enriquecedor, ¿no? Es con lo que realmente disfrutas, con lo que realmente aprendes, lo que está sucediendo en la historia que estás documentando y tú después lo trasladas, ¿no? A los demás, pero nace desde una motivación egoísta de querer comprender y de querer vivir o por lo menos a mí es lo que me pasa. Sí, desde luego. Totalmente. Nos pregunta por aquí Oriol que cómo gestionas los subtemas potentes que pueden surgir de forma imprevista en un proyecto. Básicamente, cómo nos aislamos del ruido y somos capaces de seguir el proyecto cueste lo que cueste. Bueno, hay veces que es complicado, supongo, ¿no? Es la agilidad mental que tú tengas y saber focalizar y muchas veces es complejo. De hecho, en este proyecto del rural y tal que os estoy comentando, pues estamos también en esta fase, ¿no? De, claro, vas a una cosa, te encuentras con otra, al final pues eso surge un subtema, este perfil funciona, este no, es complejo, ¿no? Todo eso, claro, por eso cuando hay gente que dice que lo nuestro muchas veces es apretar un botón, que, bueno, yo me he encontrado algunos de esos y también le das la cámara y no sabes ni qué hacer con ella, ¿no? Y dirás, bueno, no, era broma, o sea, es todo matón y tal, pero es que, bueno, aparte de lo del tema de la preproducción, de todo eso, justo a la conceptualización y todo ese tipo de disyuntivas que te vas encontrando y tal, pues es, bueno, es complejo. O sea, es una toma de decisiones y tal que, claro, hay que ir por un camino, por otro. Muchas veces también empiezas un proyecto que piensas que va en una dirección y acaba completamente o no completamente, pero en un camino bastante, ¿no? Por otro lado, no sé, eso que también es lo bonito del tema, ¿no? Que nunca sabes muy bien dónde va a acabar. Y cuando es fotoperiodismo más puro, a mí lo que me gusta, lo que la liciente más grande es que es como que siempre hay que resolver un problema, ¿no? Tú a ti te plantean, pues ahí hay un esquema, ¿no? Sabes que hay una noticia, sabes que puede suceder algo, entonces tú te intentas anticipar a lo que va a pasar y muchas veces también pasa completamente lo contrario, ¿no? Pero más o menos tú intentas resolver y al final también tienes que resumir en una foto todo lo que está pasando ahí a nivel informativo y eso la verdad que es muy enriquecedor, ¿no? A mí me resulta, supongo que a vosotros, igual una profesión apasionante, claro. Sí, y que muchas veces en ese proceso, pues como siempre, pues hay pruebas, ensayo, error, tropiezos, errores, pero también de eso se aprende y es la manera de mejorar, ¿no? En esos procesos y que el tener una... Si realmente vamos con una idea fija y no sabemos flexibilizar o modular y adaptarnos a lo que vamos encontrando para recoger lo que más puede enriquecer al propio proyecto, pues es un problema también si somos muy inflexibles. Entonces, dejarse permear, ¿no? Por lo que vamos encontrando, pero sin olvidarnos de lo que decías tú, ¿no? De perder el foco en la parte esencial, ¿no? Que es lo que sustenta cada proyecto. Sí, sí. Claro, o sea, nosotros ahí hacemos mucho hincapié, que de hecho la gente cuando está en los cursos con nosotros flipa mucho por el tema de la preproducción, por el dosier de preproducción que preparamos para cada proyecto y tal, que para nosotros es la Biblia, que después obviamente tienes que ser también un poco flexible a la hora de trabajar, pero claro, o sea, tú tienes que tener ahí un esquema mental y una guía que te haga cuando estás en un proyecto de largo recorrido decir, bueno, yo voy a hacer esto y después pueden venir otras cosas aparte y a lo mejor lo hago y lo vendo por otro lado, pero a lo que he venido es hacer esto y esto es lo importante. Y al final para nosotros el tener esos esquemas súper claros a la hora de trabajar es fundamental. Sí, sí, está claro. Todo lo que sea preproducción bien hecha, pues es fundamental, ¿no? Después recoges, ¿no? Después recoges. Vas sembrando. Es una manera de sembrar, ¿no? Y después recolectar. También puede salir eso. Nos preguntaba aquí Carlos sobre, lo ha preguntado después del audiovisual, por los permisos para las fotos en interiores, cómo lo trabajaste. Supongo que se refiere al tema de la pandemia. Sí, exacto. Eso era impepinable porque si no, no podías entrar, claro. Pero, bueno, a lo mejor te podrías haber colado. Creo que hay algún compañero que se coló, que también, obviamente, si es un tema potente, informativamente hablando, pues en determinado momento también puede ser lícito, ¿no? Es como, pues, imágenes de estas que quedaron sin hacer, como el Palacio de Hielo, o, bueno, estas imágenes de todos los ataúdes, tal, y, bueno, pues, realmente había que informar. Y a lo mejor ahí te puedes jugar una denuncia por el, digamos, por el bien social. Pero yo en todas mis fotografías he pedido permiso. Sí es cierto que alguna he pedido permiso. Por ejemplo, hay una fotografía ahí de un parto, que la verdad fue lo más alucinante que he visto en mi vida. Y, sí, es un parto. Y, bueno, ahí me dieron permiso, pero, en fin, de aquella manera, la persona... Bueno, al final también tienes eso, los contactos y todo eso que tengas, ¿no? Pero sí, siempre con permiso, hablando y con los protagonistas, obviamente, ¿no? Es una cuestión de respeto, ¿no? A la persona que fotografías y a los familiares y todo eso, ¿no? Tiene que estar... Yo creo que es ética profesional, ¿no? Tiene que estar ahí. Es que en esos momentos, ¿no? En momentos difíciles, tal, también cuando has estado documentando toda la parte de incendios y todo esto, joder, ves a las personas en momentos complicados, ¿no? El hecho de que tengas esa confianza para poder fotografiar, más allá de que si es un momento puntual y es lo que ocurre, pues, se fotografía y ya está, ¿no? Estás cubriendo un hecho noticiable, pero fuera de ello y cuando entras en las vidas de estas personas, no es lo mismo tener esa confianza de poder fotografiar y que la persona, pues, la forma que tiene, ¿no? De estar frente a la cámara y eso también se nota. Sí, a ver, son momentos complejos lo que tú dices porque sí que hay determinadas historias que suceden y ya está, ¿no? Y que tú, si estás allí, también tienes que disparar la foto porque es el momento. Entonces, bueno, sí que se crean situaciones. Por ejemplo, ya que hablar de incendios, a mí este verano, en uno de los incendios hubo aldeas afectadas, muy afectadas. Bueno, de hecho, pondremos el vídeo ahora. Y, claro, tú estás allí, pues, delante de una familia que lo ha perdido todo, que le ha ardido la casa en la que viven y tal. Y, bueno, en un momento la señora, con la cual yo había estado hablando ya, pues, a lo mejor 10 o 15 minutos, relacionándome con ella, conociéndola, pues, sabiendo toda su historia, cómo había pasado la noche, todo eso, ¿no? Ya se crea ahí una mínima relación. Pues, claro, en un momento se emociona y yo cojo la cámara y hago la foto y el hijo está por allí. Y, claro, a él le parece mal y entonces se pone la situación violenta. Claro, hay unos momentos ahí un tanto violentos, pero yo después se lo intento explicar. En el primer momento el tío no quiere saber nada, se relaja un poco. Yo le voy a explicar lo que estoy haciendo, por qué estoy documentando eso, por qué estoy haciendo ese trabajo y tal. Y, joder, recuerdo que después al final nos acabamos dando un abrazo, él y yo, ¿sabes? Y yo creo que con respeto, con ética, con contacto y explicando sobre todo lo que haces y por qué lo haces, casi nunca hay problemas, ¿no?, de que la gente lo entienda. Y yo después con esta familia regrese allí a ver cómo es. Y, no sé, al final también vas creando vínculos, ¿no?, incluso de amistad en algunos casos. Llegas a congeniar con la gente. Y cuando comprende, en realidad, el mayor premio para mí es cuando precisamente una familia o una protagonista de las historias se ve reflejada en una imagen y está satisfecha y te da la enhorabuena. Eso sí que es un premio para mí, ¿sabes? Que te da, pues está, para ella es gratificante, ¿no? Y dices, joder, esto sí que, a mí eso es lo que me llega de verdad, ¿no? Dices, joder, o este momento, ¿no? Que dices, yo si estuviera en la situación de él, a lo mejor reaccionaría igual, ¿no? O sea, desde acabar de arder la casa, viene aquí un tío con una cámara a hacerme fotos y hacer fotos a mi madre que está llorando y no sé qué, digo, ¿qué haces, tío? Nos dimos un abrazo y fue súper bonito, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a lo del proceso, ¿no? Al final este tipo de historias, ¿no? Y a mí me enriquecen mucho, ¿no? Como ser humano. Si quieres podemos poner ahora. Lo que más aportan. Sí, vamos a ver si quieres. El vídeo del trabajo. A ver si lo sé compartir este. Qué pena lo del entroide. A ver, era para que vieras un poco, ves, la estética y... Sí, porque además esas fotos no están todavía en la web ni en... No, eso es bueno. Es un trabajo que también no lo he editado ni nada. Lo voy haciendo eso cada año. Esto ya debería estar. Sí. Por aquí lo tenemos ya. Vale. Bueno, vamos a ver. Vámonos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.